¿Qué tal mis queridos empresarios productores? Hoy te voy a compartir la importancia de implementar el zinc y magnesio en el cultivo de maíz y sorbo. Primeramente quiero hablarte de la función del zinc. El zinc, una de sus principales funciones es que nos ayuda a tener resistencia de patógenos en la planta, principalmente a los que se encuentran en el suelo. También el zinc está involucrado en la estructura y funcionalidad de las enzimas. Necesita haber presencia de zinc para que éstas puedan expresarse. Así mismo aproximadamente 2.800 proteínas necesitan la presencia de zinc para que puedan sintetizarse y así mismo trabajar. Otra de sus grandes funciones y de mucha importancia es que el zinc nos ayuda a la formación y fertilidad de los granos de polio. Así mismo a la maduración. Otra de las grandes ventajas del zinc, los azúcares los ayuda a transformarse en algidón, la principal reserva de estos dos granos, que es el maíz y el sorbo. El 5, como dato curioso, puede bajar tu productividad hasta el 20% y estudios relacionados mencionan que es uno de los elementos que se encuentran en el mundo más eficientes. Ahora me gustaría hablarte de la función del magnesio. El magnesio, una de sus principales funciones es que el fósforo que se encuentra en el suelo nos ayude a transportarlo a la planta y de igual manera moverlo dentro de la planta. Y otro dato importante es que es la principal molécula de la clorofila, en la cual nos da ese color característico verde. ¿En qué nos va a ayudar esto? A que tengamos una mejor tasa de fotosíntesis, una mayor carga de azúcares que ayudarán a complementar ciertas funciones en la planta. ¿Qué vamos a obtener con esta gran tasa de fotosíntesis? Que todos esos azúcares que el magnesio hizo, los va a transportar toda esta savia elaborada. Ahora vamos a hablar de estos dos elementos y vamos a juntarlos como van a interactuar ellos mismos en el sorbo y en el maíz. Bueno, como ya les mencioné, al tener muchos, muchos, muchos azúcares, lo que va a hacer el zinc es transformarlos en almidón, que posteriormente se van a ir a las zonas de reservas que van a ser nuestros granos. ¿Qué vamos a tener con esto? Una mayor productividad, aumentar el rendimiento. Además de que el magnesio también aumenta el grado proteico, que trae como beneficio para cuando sea consumido, ya sea para el consumo humano o el consumo animal, tenga grandes beneficios. Ahora ya lo saben, la importancia de estos grandes elementos, mi querido empresario productor. Me preguntaban por qué el zinc, el elemento oculto, porque el zinc oculto afecta mucho más en la productividad y puede verse más su deficiencia en la productividad en estos cultivos que durante su ciclo vegetativo. Es por eso que tiene como nombre el elemento oculto, que no lo utilizamos. El magnesio, el elemento olvidado, ¿por qué? Porque hemos dejado de utilizar, olvidando sus importancias, funciones que tienen juntos el zinc y el magnesio. Ahora ya lo saben, mi querido empresario productor. Me despido de ti y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México.